Las soluciones de tránsito deben de ser para que sean efectivas, integrales. Allí se abarcan dos soluciones que están íntimamente ligadas. La de pintura per se, Isabel Aguilar con 27 de febrero y la rotonda de las Fuerzas Armadas, Lumberón con 27 de febrero. En la primera, es decir, en pintura, se hará un paso a desnivel para canalizar el tránsito que se dirige hacia la parte sur del país y todo ese entorno. Es decir, el que va para San Cristóbal que pase a desnivel y el tráfico local que lo haga a nivel. Entonces, en la rotonda de la Luperón, allí para conservar esta rotonda que tiene un elemento ya simbólico, se van a hacer una serie de ampliaciones en unos canales existentes a los fines de poder producir pasos bajo nivel.